Ha logrado construir no solamente masa muscular, sino que también un gran negocio alrededor de su familia. Ella tiene varios hijos, pero bueno, ahorita ella les va a contar su testimonio. Entonces, por aquí está, ¿dónde está mi amiga Silvia González? Ella es Chivis. ¿Chivis, estás por ahí? Sí. Hola, chicos. Muchas gracias, Alan. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muchísimo gusto. Y bueno, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Silvia González. Yo tengo 39 años de edad. Soy mami. Tengo cuatro hijos. Estudié la carrera de licenciada en mercadotecnia. Y pues bueno, chicos, les platico un poquito. Yo he estado dentro de tres escenarios diferentes. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar. Fui empleada. En ese momento, pues trabajaba por tiempo y no por metas. Posterior a eso, me casé. Más de 15 años con negocio propio. Nosotros teníamos restaurantes. Y bueno, es un negocio que nos apasiona demasiado. Mis papás también tienen restaurantes. Pero yo sabía que no quería ese estilo de vida que te lleve ese tipo de negocios para mis hijos. Actualmente, hacemos las redes del mercadeo al 100%. Tuve la oportunidad de encontrar esta oportunidad, la cual me ha dado grandes cosas. Yo tengo aproximadamente tres años y medio de estar tomando la nutrición. Y bien comentaba Alan, en esta parte yo empecé a tomar la nutrición para aumentar masa muscular. Era una persona que siempre me ha gustado mucho el ejercicio, pero a pesar de eso tenía muy malos hábitos alimenticios. Y diferentes problemas de salud a raíz de esos malos hábitos. Fue así a colitis, gastritis, inflamación. Fui a dar al hospital varias veces. Y pues bueno, como pueden ver aquí en la foto, estaba desnutrida literalmente. Gracias a que yo empecé a tomar la nutrición, aumenté 7 kilos de masa muscular. Y bajé 16% de grasa. Y bueno, eso hizo que yo empecé a hacer el proyecto de una manera muy natural. Empecé a recomendar la nutrición, empecé a llegar a más personas gracias a mi resultado y a compartir mi testimonio. Gracias a eso, chicos, yo empecé a hacer este proyecto. Actualmente estamos en más de siete ciudades ayudando a más mujeres tanto a mejorar su composición corporal como a lograr esa libertad financiera que están buscando. Así como yo que lo hago desde mi casa, pues muchas mamis lo hacen desde su casa. También tenemos negocio en Estados Unidos, como ustedes pudieron ver en la presentación de negocio. Este proyecto es de manera internacional, así es que yo recibo tanto dólares como pesos. Y para mí es algo impresionante todos los meses que yo soy mamá, hago este negocio desde mi casa, hago lo que me gusta, hago ejercicio, me veo y me siento bien. Y entre mejor nos sintamos, mejor nos va. Esa parte es la que me encanta y sobre todo que nos dio la oportunidad de encontrar algo que para mí era básico, que es el tiempo, poder hacerlo desde mi casa y sobre todo poder compartir este estilo de vida con mi familia, con mis hijos y involucrarlos a todo este estilo de vida. Así es que pues muchísimas gracias y nos encantaría verlos acá con nosotros los próximos días.